La verdad que no, como lo dije ahí arriba recién, era imaginable para mí ni siquiera pensar en uno y mucho menos en seis, pero bueno, es una alegría poder estar con seis balones de oro, ser el único, así que es un reconocimiento muy lindo que me llena de orgullo. Seguramente, no sé quién, pero seguramente siempre lo recortan para superarse, no sé quién ni cuándo, pero... ¿Mbappé podría? Sí, ya te digo, no sé quién podría ser, no, pero seguramente alguno lo haga en algún momento, pero bueno, de momento, soy yo y estoy muy feliz. Señoras y señores, Lionel Messi, el 6º Ballon d'or. Así que la familia está completa ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!